Hola a todos, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo y vamos a empezar hoy con Assassin's Creed. ¡Vamos allá! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sorrica! ¡Gracias! 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 ¿Se puede saber qué ocurre? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 ¿Tu mamá? Me dijiste que tu madre murió. Claro, es mi mamá adoptiva. Ahora estamos muy unidos. Con ella no podía ser de otra manera. Vamos, Marcos. La verdad. Bueno, mamá es la dueña del viñedo. Como su marido murió prematuramente, lo iban a subastar. Había que hacer algo. Y te ofreciste ayudar. Qué generoso. Es ridículo que una señora tan maravillosa como mamá no pueda heredar su propiedad. Ahora llevamos el viñedo juntos. ¿No es verdad, mamá? Menuda monta si se le lleva la contraria. Es su tierra, pero la comparte con su bonito hijo, yo. Bonito lugar te has apropiado, Marcos. Si no te conociera tanto, diría que hablas en serio. Últimamente no paro de reír. Pues no te reías tanto cuando estabas atado en ese fuerte. Eh... Respecto a eso, tengo un problemita entre manos. ¿Por qué no me sorprende? Pero es algo con lo que me puedes ayudar. Lo sé, amiga mía. Te conozco de sobra. Continúa. Ya me conoces. Me prestaron algunos dragmas. Y antes de darme cuenta, me llaman el timador de cos. Y todo gracias al Cervero. A quien más le debo. ¿El Cervero? Primero el Cíclope y ahora esto. No será un perro de tres cabezas, ¿no? No digas tonterías. Esto no tiene nada que ver con el Cíclope. Esta vez quiero hacer una oferta de paz con mi mejor vino, nada menos. ¿Mejor? Bebible, tal vez. Casandra, eres como de mi familia. Y como yo soy de tu familia, seguro que no te importará ayudar. Estás muy seguro, ¿no? Te prometo que esta vez podré pagarte. Solo debes llevarle mi vino al Cervero. Fácil. Vale. Por los viejos tiempos. Siempre puedo contar contigo. Y el Cervero puede contar con un buen vino para la cena. Llévalo a su casa. Mejor que el Cervero no muerda. Olé a su casa. IAN UMAER! Preparo sobre la cena. Mejor que el Cervero no muerda. Seguire el Cerro no muerda. Arrojaros sin agua. Su casa de la cena. Mejor que la cena caressa. Para el Cervero no muerda. Olé a su casa. Enseñe en uso. El Cerro no muerda. El Cerro de la la Santa. Seguire el Cerro del Cerro. ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí nació Hipócrates. Con tantas hierbas cerca, no me extraña que estudiara medicina. ¡Gracias! ¿Tú eres el cerbero? ¿Quién lo pregunta? Solo una cabeza. Un regalo para ti. ¿Has probado el vino de Marcos? Es el mejor de todos. ¿Qué lo hace tan bueno? Si lo paladeas, te gustará. Está muy rico. Marcos no me va a embaucar con vino. Nunca olvido a qué bolsa van a parar mis dragmas. Es una oferta de paz. Un agradecimiento por esperar tan pacientemente a que te pague. Si crees que está tan bueno, bebe conmigo. Muy bien. Está envenenado. No. Solo es vino. Me has engañado. Algo encuentro. Guardias. Guardia. Que asco. Todavía me sabe la boca el vino de Marcos. Sería mejor ir a ver. ¡Ah, ha vuelto! Deja que adivine. El Cerbero quiere encargar otra ánfora de vino. El vino nos sentó fatal, Marcos. Imposible. Era mi mejor remesa. La comprobé dos veces. Si querías matarlo, deberías haberlo dicho. Te lo dije. Soy un nuevo Marcos. No quiero matar, quiero hacer lo correcto. Pero no son buenas noticias. No está nada bien. El Cerbero va a ir a por ti. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Pero qué digo? ¡Casandra! Ahora debemos atacar. ¿Atacar? ¿Tú y qué ejército? Mi mejor amiga es una semidiosa. Es un ejército más poderoso que 20 soldados. No tienes todo calculado, ¿verdad? Solo son tres, además de un pequeño séquito de hombres. Será muy fácil, amiga mía. ¿Tres? ¿Por qué crees que los llaman los Cerbero? Porque son tres hermanos, trillizos, y cada uno muerde como el que más. Genial. Así que hay dos más que querrán vengarse. Un momento, un momento. Eso significa que dos de ellos no han probado mi vino. ¿Qué vas a hacer? Hay que asustarlos. Mamá dice que una amenaza es como un oso. ¡Da miedo! Quemaremos la granja de los Cerbero, los Silos, concretamente. Eso no es una buena idea. ¿Cuándo te he dado motivos para no confiar en mí? No respondas, pero confía en mí. Será mejor que funcione, aunque no sé. Vale la pena incluso perderlos como clientes potenciales. ¿Quemo las cosechas también? Cultivan hierbas, plantas inocuas para medicinas. Solo quiero que desaparezcan sus Silos. ¡Quémalos! ¿Y no me podías haber mencionado antes que eran tres? Creía que estaba implícito. ¡Los trillizos abundan en su familia! Esos son muchos, Cerbero. Esperemos que no procreen y tengan cachorros de Cerbero. Haré una visita a su granja. ¡Dales un buen susto! Casi seguro que es la granja de la ciudad de Astipalea. Sus matones siempre están por ahí. De acuerdo. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Y si os ha gustado este vídeo, dadle a la campanita, dadle al botoncito y nos vemos el próximo día. ¡Adiós!